Muchos jóvenes sandinistas honraron la memoria de estos grandes combatientes y el adorno floral formó parte de ese homenaje, cuyo legado inspira para ver a más nicaragüenses con bienestar. Estar aquí rindiéndole esos honores a tantos héroes que han hecho realidad cada uno de los sueños de que hasta el día de hoy hemos venido cumpliendo de la mano del comandante Daniel y la compañera Rosario. Nuestra consigna sigue siendo muerte al somocismo. Posteriormente hubo un intercambio con familiares de los combatientes de la gesta heroica. Cuando ellos retomaron con Carlos Fonseca el programa histórico del FSLN que hablaba de salud, de vivienda, de educación, de medicina, de desarrollo, de reforma agraria, de todos los adelantos que puede necesitar un país en pobreza. En 1963 se protagonizó el principio de la lucha guerrillera que motivó a un gran pueblo para derribar a un sistema dictador que no dejaba avanzar a Nicaragua. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.